La Nemi esperando para saltar ¿Están nerviosas? No, dice Ok Así van a saltar los dos juntos Por este lado el Felipe Por el lado allá, la Nemi Está con la Carolina Están ansiosas, esperando a ver Vamos Felipe, no te asustes La Nemi Ya está lo propagativo Voy a empezar a saltar Estamos listos y dispuestos Esta es la más contenta ¿Estás feliz? ¡Vamos Felipe! ¡Más alto! Ahora Barria, ahora Más alto Más alto No, tenés que saltar ¡Vamos! Tú puedes Tú puedes ¡Uh! ¡No, pues ya! ¡Pues Felipe ya! ¡Salta, no más! ¡Salta, salta! ¡Dale, no más! ¡Se te queda poquitito! ¡Se te queda poquitito! ¡Cuánto tiempo! ¡Uh! ¡Cuánto tiempo dice el terno! ¡Sinca! ¡Mamí! ¡Viva la yanada de mi pedal! ¡Uh! ¡Sinca! ¡Uuuu! ¡Ahí yo lo peor de la tierra! ¡Pues Felipe! ¡Incidia! 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 ¡Uhhh! ¡Jale! Casi se me está saliendo toda la pantalla esta. Bueno, ¿Verdades? ¿Verdades? ¡Oh! ¡Verdades! ¡Gracias! Aprovecha de saltar acá porque en la casa no haya poder. Aprovecha de saltar. Aprovecha de saltar. Aprovecha de saltar. Aprovecha de saltar. Gracias.